¡Suscríbete al canal! ¡Firmando! ¡Yo soy Cayetano Hedoya! ¡No siga, por favor! ¡Usted que sabe de ser libre! ¡De soñar con una patria nuestra y soberana! ¡De cualquier potencia extranjera! ¿Pero qué demonios es esta grosería? ¡Suscríbete al canal! ¡Brindo por una patria hermosa, grande, soberana e independiente! ¡Admiro vuestro valor de venir a meter la cabeza en la boca del lobo! Creo que es el momento, Pedro ¡No podemos esperar más! ¡Exigo justicia! Es mi prima, mi sangre ¿Qué prefiere, Capitán? ¿La muerte o el poder de una nueva nación?